Hola, ¿cómo están, Sala Roja? Miren lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que en el video en vivo hoy me estuvieron nombrando todos los juegos preferidos de ustedes? Bueno, ahora los vamos a anotar acá. Vamos a hacer una lista con todos esos juegos que a ustedes son los que más les gustan. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar juegos tres tres dos Ahí está. Y vamos a ir anotando cada uno de los juegos que me nombraron. ¿Sí? El primero que me dijeron fue construir ¿Qué me habían dicho? Pistas para camiones. Pero también me dijeron construir con bloques. Entonces voy a anotar las dos cosas. Construir pistas para camiones y también con bloques. después me nombraron que les gustaban jugar con dinosaurios. con mi no sau dios Después me dijeron que les gustaba jugar con la maca con la a la ca a la rayuela a la rayuela a la rayuela a la mancha o a atrapar mancha o a los atrapados me dijo Cata a las escondidas es con y las el juego de las escondidas me lo nombraron varios así que es el favorito de muchos al fútbol al fút bol a ver qué más a bailar con las muñecas a bailar con la muñeca a la mamá con las muñecas también la mamá o a la seño con con las muñecas con las mu mu mi cas a las montañas a construir montañas con maderas y tierra a la casita a la casita juegos de mesa juegos de mesa a los autos a cocinar con con tierra a los autos a cocinar cocinar con tierra a a ver qué más al gallito ciego a ciego a comprar a comprar a con dibujar y a dibujar a dibujar dibujar bueno acá tenemos la lista de todos los juegos preferidos de los chicos. Estos son, entonces, todos los juegos preferidos de Sala Roja. Si alguno me olvidé, me lo comentan, así yo lo agrego a la lista. O alguno que no vio el video de hoy, lo puede agregar después de este video, así lo agregamos a nuestra lista, ¿sí? Nos vemos en un ratito. ¡Chao!